Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Mira cómo estoy así acabadita de despertar. Estoy viendo televisor bien rico. Mire quién está aquí dándome besitos como quien dice, mami, ya cállate. Mami, cállate, arrópame, dame besitos. Vamos a seguir viendo TV. Sí, se pone bien tímido cuando llega a la cámara. Miren esta cosa tan bella. Le encanta dormir. Pero miren algo, miren lo que va a hacer. Vámonos, vámonos. Miren cómo se despierta. Este perrito puede estar durmiendo, pero durmiendo bien a fondo. Y yo digo la palabra mágica. Allá, él duerme con mamis. Él, desde chiquito, él, desde chiquito, él piensa, piensa que esta cama es de él. Y él todo lo sabe. Nosotros podemos estar hablando de algo y mirando para el otro lado. Él todo lo sabe. Muy inteligente. Así es él. Él es celoso con la otra, la que le pongo el traje, que ahí está, en los pies. Le pongo el traje y él no deja que nadie se acerque a mí. Es un changuito bien bonito, bien bueno. Mi vida. Y aquí lo ven. Ay, Dios mío, es una cosa tan celosa. Me manipula con sus ojitos. Ay, mi amor, está tan rico para quedarme así en la camita todo el día. Así bien frío la casa. Mi hija me quiere. Mi hija me sube el aire a 60. No sé, no sé qué ella quiere hacer conmigo. Será que me quiere frizar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, amor? Mira, diles ahí a las chicas. Dilele besitos. Yo digo la palabra besitos y él da besitos. Besitos. Ay, mi amor, es tan rico que es quedarse así en la cama, que le traigan desayuno a uno a la cama. Tengo ganas de un sándwich de pastrami con mucha mayonesa. Mis amores, miren mis sábanas de seda para que no se nos enrede el pelo. Mis amores, yo duermo con muchísimas almohadas. Acá tengo otra, acá tengo otra. Tengo dos en el pie. Los pies, me encantan las sábanas, mis amores. Miren, Dios mío, yo aquí enseñándoles mis relajos sin lavarme los dientes, los ojos. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Así somos. Así somos. Estoy mirando. Ay, Dios mío, me encanta. Anoche me quedé dormida mirando este, diferentes shows. Ah, 48 Hours. 48 Hours. Me encanta. Que lo dan los jueves. Me quedé viéndolo. No lo terminé, me quedé bien dormida. Au. Mis amores. Ustedes me ven que yo me ando siempre arrascando. Esos son los pelos de mi nieto. Antes no me pasaba eso. Los veo a ratito, mis amores. Ok. Bye.